ya que en el norte estamos entrando al verano y en el sur al invierno hoy va un top 10 de fragancias árabes distintivas de esas que te van a separar del resto 5 para el calor y 5 para el frío hay que anotar las cestas así que al vídeo estas fragancias árabes que te paso hoy son diferentes y te van a hacer marcar la diferencia escogí de las mejores para los lugares donde empezó a apretar el calor o a intimidar el frío así que para hacer el vídeo más interesante vamos con una de calor y una de frío alternando arrancamos una verdadera belleza distintiva para los días cálidos es Mati Martín Santorini claro, con esta vas a oler miren lo que es esta cajita acá vienen las notas y como te decía con esto vas a oler al mar mediterráneo frescura una fragancia azul como el frasco miren esto es una verdadera belleza no solo la presentación sino el aroma la estuve usando qué cosa rica qué cosa fresca atractiva floral cítrica ozónica toquecitos frutales y almizcle de fondo esta que me la recomendaron los suscriptores de Fragavi que nunca se equivocan es una belleza pronto haré una comparación con Tom Ford Costa Azurra porque parece que va por esa línea no un uno a uno pero escúchame si quieres estar fresco o doler a mar flores y algo frutal está anotada para los días cálidos Mati Martín Santorini te va a hacer marcar la diferencia vestimenta casual 6-7 horas de duración proyección moderada no es una llena de habitaciones te lo van a sentir especialmente cuando el calor empieza a pegar en tu cuerpo en la piel ponerte un poco en ropa si estás ideal para las salidas tanto durante la noche como durante el día vas a andar fantástico playa, piscina, comidas elegancia y frescura aseguradas para los climas frescos Rayan Corium for him una excelente alternativa a Stronger With You la versión leather la de cuero frasco muy bonito forrado en cuero en la parte de atrás tiene este grabado y bueno esta como la de Emporio Armani cuenta con notas de vainilla cuero maderas oud lavandas que le dan unas notas así como limpias y también unos puntitos especiados bien esta es fantástica con 8 horas promedio de duración y una muy buena proyección moderada a buena o sea que te va a proyectar por unas 2 horas un metro de distancia fácilmente crea una muy buena burbuja alrededor tuyo y una excelente estela cuando vas caminando vas dejando ese rico aroma a cuero dulce y especiado cuero dulce y especiado Rayan Corium casual formal día noche pero para los climas frescos volvemos al calor del norte Nabil Irt Fairos diferente exquisita fresca floral crispia así brillante chispeante bien miren lo que es este frasco los de Nabil se pasan realmente acá te dejo un video de 5 de estas que mamma mía esto es rico rico y en esta si estás hablando de 9-10 horas de duración aroma bastante notorio es una modo bestia proyección fuerte si 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 esta va a oler muy bien y hoy me voy a poner un poquito de Nabil Irt Fairos porque en el norte donde anda Fragavi empezó a hacer un poquito de calor justo esta semana porque no quería venir el calor estamos todavía con días medio lluviosos increíble inusual pero empezó a prestar ya el calorcito así que hoy vuelo a esta joya Irt Fairos que es un nuevo lanzamiento del 2024 cítrica en la salida mandarina pomelo naranja floral en el corazón y dulce en el fondo con vainilla bien esta a probarla y te digo que vas a hacer notar porque es una bestialidad y no huele como ninguna así que esta de Nabil Irt de este lado las letras en árabe y acá tenés el otro lado con esta tapa maravillosa joya de Nabil viajo al sur de nuevo y allá que está frescón Boruj Lamasat Ud escúchenme esto es una bestia de elegancia excelente duración 8-9 horas saco camisa pantalón de vestir jeans también que se usa es para realmente impresionar con la elegancia esta fragancia inspirada en también Carpe Ud pero tiene su variante y la verdad que esta casa de Boruj miren lo que es el atomizador hace unas fragancias monumentales a mí esta me fascina y vas a hablar diferente para que te des una idea va dentro de esa familia aromática de las de Tom Ford Wood Ud así que es algo así pero es un poquito más compleja esta fragancia de hecho la de Tamincard Ud es más compleja y en esta tenés puntos verdosos con el patchouli y bastantes maderas Ud cedro gallac bueno también tiene toquecitos elegantes algo de iris por ahí cardamomo seguramente y unos puntos dulzones en el fondo con vainilla señores busquenla de este si querés pasar un buen invierno pues me lo agradeces en los comentarios Fragavi te está poniendo aromas donde vas a marcar la diferencia vas a oler súper súper bien vuelvo para el norte calorcito y acá tengo una de la tafa Al Amid la tafa de la línea Pride una caja espectacular se abre así como cajoncito y acá adentro tapita magnética se me cayó el libro y acá está Al Amid bonito frasco como todos los de la tafa 100 mililitros y para el verano monumental distintiva especiadita en el catálogo que trae la caja bueno ahí indica las notas sale con mandarina tiene piña en el corazón ananá y unos puntitos especiados con pimienta negra y por qué está tan buena esta porque tiene cuero también en el fondo y puntitos de almizcle esta tiene algo de similitud a la de Cerragamo Spicy Leather una fragancia mucho más cara súper rica y esto es eso más o menos por ahí va cítricos especias y cuero sumamente recomendada con una muy buena duración 8 horas promedio proyección moderada buena una hora y media que la van a sentir vestimenta casual formal como quieras en esta ideal para los días de trabajo para ocasiones familiares salidas con amigos bueno con esta vas a marcar la diferencia porque es elegante y algo frutal mandarina y piña cítrica frutal sumamente recomendada para el calor y como la de Cerragamo Spicy Leather no la tiene todo el mundo bueno con esta te vas a acercar ese rico aroma Fragavi te está pasando datos fenomenales al fresquito de vuelta con Al Jaramain Ditor Eco esta es nueva recién salida del horno también acá una reseña muy buen atomizador aroma de locos una alternativa Perfums de Marley Haltain la verde esta también verde como la de Perfums de Marley huele fenomenal lavanda azafrán chocolatito praliné oud y cedro en el fondo así que arranca limpio algo cítrico luego se mete en ese ambiente dulzón del chocolate y en el fondo madera saben que esto es fenomenal si todavía no salió para los que están en el sur aguántense un poquito que ya va a salir esta muy buena calidad muy buena duración muy buena proyección 9-10 horas de duración proyección bastante buena estamos hablando de 2-3 horas metro y medio dos de distancia bien esto es fenomenal estaciones de uso para la noche esta va a andar bárbaro noche de fresquito te pones esto un blazer un tapado un buen suéter ahí por qué no una bufanda y meterle un poco de fragancia a la bufanda detour eco claro vas a ver qué te digo fenomenal te van a decir no sé qué te está pasando pero últimamente olés bárbaro qué pasó de nada fra gaby dejale like al video compartir el canal decirle a la gente que se suscriba si quieren cambiar su vida aromática volvemos al norte con el calor deep blue for him rasasi cajita frasco miren lo que es y como todas las de rasasi esto es una barbaridad en aroma duración y proyección sin titubear esta es una modo bestia 14 horas de duración 4 o 5 de buena proyección una fragancia poco reseñada que se merece más vendriera más promoción porque realmente esto no sólo que es diferente sino que las notas y el aroma fenomenales más que nada duración y proyección aseguradas mandarina pimienta rosa algo de iris en el corazón vetiver y cuero de rosita elegante con el cuero algo cítrica bien esto es maravilloso riquísimo para el verano querés oler diferente tip blue de rasasi tiene que aparecer en más reseñas esta pero mientras tanto lucite al fresquito de vuelta una dulce para que te vuelvas en alguien abrazable amable esta de revival afnan de la línea portrait retrato es una exquisite caramelo dulce algo especiado miel canela chocolate y maderas esto es una belleza una fragancia romántica para eventos especiales salida con tu pareja esta vas a marcar la diferencia te querés sentir dulzón portrait revival de afnan dura 9 horas proyecta por 3 un frasquito de maravilla y un aroma distintivo te lo firmo para climas cálidos dumo nitro intense de esta saqué un par de reels unos shorts también ahí lo vas a encontrar este líquido huele a las primeras versiones de creed aventus esas que eran más ahumaditas ese ananá más notorio más quemadito rico típico frasco de dumo ni tengo que decir que la calidad de esta casa árabe es 10 puntos como te digo piña ananá ahumadita cuero como las primeras versiones de aventus estas que duraban estas que proyectaban estas que gustaban la calidad que se encuentra dentro de este frasco es fenomenal si no no te la estaría recomendando para los que están en el norte dumo nitro intense una que hay que tenerla a ver si llegan por españa ellas estarán ahí me comentarán si las encuentran en europa bueno por este lado por este continente ahí las puedes conseguir finalizo con esta para el fresquito milano privé de pendora uy que se me cae una alternativa a one million privé por ahí tengo el frasco la he comparado en uno de los videos y la verdad que huele super rica tabaco dulzón como todas las one million llama mucho la atención son francias ideales para climas frescos milano privé una muy buena alternativa a la descontinuada one million privé eventos especiales salida rica atractiva ocho o nueve horas de duración dos de proyección estas para que te den cumplidos directamente muy muy rica climas frescos milano privé cinco para el calor cinco para el frío pero estas francias árabes distintivas espero te sirva el video like suscripción hasta la próxima en Fragavi chao